Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. La Contralora Departamental de Arauca será denunciada por fraude procesal. El grupo especial migratorio y la administración municipal cerraron cuatro establecimientos en Arauca. La empresa de energía de Arauca dio a conocer el nuevo modelo de esquema de incentivos y compensaciones de calidad del servicio. Y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, presidió en el departamento de Arauca el Comité de Seguimiento Electoral para garantizar el proceso de elecciones de este próximo fin de semana. El ministro del Interior realizó en la capital araucana un comité de seguimiento electoral con el fin de garantizar este proceso durante el fin de semana en esta región del país. En Arauca se nombró gobernador Adop porque un familiar del actual gobernador está aspirando al Senado de la República. El señor presidente de la República nos pidió que acudiéramos a aquellas regiones con mayores dificultades para el debate electoral por cuenta de la presencia del ELN, por cuenta también de las dificultades que se viven con el ingreso de venezolanos al territorio nacional y por eso estamos aquí en Arauca. La parte que nos han entregado las autoridades de policía, del ejército, de la infantería de marina y la autoridad electoral es de normalidad. Creemos que este debate electoral va a transcurrir muy bien el próximo domingo. Esperamos que la inmensa mayoría de los colombianos que residen en el departamento de Arauca acudan a las urnas. Escuchamos también a los partidos políticos. Resolvimos todas las inquietudes sobre testigos electorales, sobre normas de publicidad. En fin, todos aquellos detalles que se requieren precisar para efectos de que la jornada electoral transcurra normalmente el próximo domingo. Según el ministro del Interior, las autoridades tendrán cubrimiento en todos los puestos de votación. El parte que nos han entregado los señores comandantes del ejército, de la infantería de marina y de la policía nacional es de cubrimiento en todos los puestos de votación, con lo cual los ciudadanos que quieran acudir a las urnas en el departamento de Arauca lo podrán hacer con toda tranquilidad. El Gobierno Nacional garantiza la fuerza pública en todo el territorio colombiano. A nosotros lo que nos corresponde es garantizar la presencia de la fuerza pública en los puestos de votación para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad si deciden acudir a las urnas, que esperamos así lo decidan. Así que, independientemente de las declaraciones del ELN, lo que nosotros sí podemos garantizar es la presencia de nuestra fuerza pública, la presencia de la autoridad electoral, para que quienes quieran acudir a las urnas, que esperamos sean la inmensa mayoría, lo puedan hacer con tranquilidad. Sobre las disidencias de la FARC, que retuvieron a un candidato del Partido Liberal, el alto funcionario recibió la denuncia el día de hoy. Recibimos esa información durante el Comité de Garantías Electorales, hemos tomado nota de ella, vamos a verificar esa información, a brindarle a los diferentes candidatos todas las garantías, toda la protección, si así lo requieren. En el departamento de Arauca hace un poco más de un mes recibimos una información de inteligencia acerca de un posible atentado contra el candidato Miguel Matus, de manera inmediata se le implementó un esquema de protección y así lo haremos en todos aquellos casos en que se requiera. De tal manera que esto que nos comentan ha sucedido con el representante de la Cámara, lo vamos a analizar y vamos a tomar las decisiones que sean del caso. Para el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública seguirá combatiendo a las disidencias de la FARC y al ELN. Las disidencias de las FARC, así como el ELN, son un objetivo de alto valor que la Fuerza Pública va a continuar persiguiendo hasta ponerlos a buen recaudo de la justicia. Los colombianos y los araucanos pueden tener la certeza de que las instrucciones del señor Presidente de la República, a través del señor Ministro de la Defensa, es perseguir a todas estas estructuras criminales, llámense Ejército de Liberación Nacional o llámense disidencias de las FARC. Los ataques de la guerrilla del ELN son rechazados por el Gobierno Nacional y se seguirán combatiendo. Esos ataques del ELN contra los miembros de la Fuerza Pública merecen el rechazo y la condena de todos los colombianos, tienen el rechazo y la condena del Gobierno Nacional, pero también es importante que los colombianos sepan que la Fuerza Pública está actuando con toda contundencia. Ayer el señor Ministro de la Defensa entregó una información muy importante sobre una operación que permitió dar de baja a un número significativo de integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Eso lo que evidencia es que la Fuerza Pública está actuando con contundencia frente a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional y asimismo lo está haciendo con los integrantes de las llamadas disidencias de las FARC. El Decreto 430 implementa las medidas de restricción como la Ley Seca, cierre de frontera y el porte de arma con salvo conducto. Ese decreto contempla varias medidas, entre ellas la Ley Seca que irá desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana, el cierre de las fronteras terrestres y fluviales que empezará este jueves, es decir mañana, a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta el final de la jornada electoral. También hay algunas disposiciones que tienen que ver con la operatividad de la jornada electoral pero yo diría que las más importantes son esas, Ley Seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana y cierre terrestre y fluvial de las fronteras. La Fuerza Pública en el Departamento de Arauca tiene todo coordinado para garantizar las elecciones el 11 de marzo. Tenemos el compromiso de nuestra Fuerza Pública, tanto Ejército, Policía, la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea tienen ya en marcha todos los dispositivos del Plan Democracia para garantizarle a los ciudadanos su acudimiento a las urnas si así lo quieren. También la autoridad electoral tiene todos sus dispositivos para garantizar que los puestos de votación funcionen normalmente el día domingo para que el proceso de escrutinio se desarrolle también con total normalidad. Hemos escuchado a los partidos políticos, les hemos incrementado, reforzado los esquemas de protección a los candidatos presidenciales. Este gobierno está absolutamente comprometido en brindarle garantías plenas a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos porque este es un gobierno que cree en la democracia, que cree en las bondades de los procesos electorales y por eso estamos desarrollando todo este periplo por buena parte del país, hoy en Arauca, constatando que esas garantías, que esos dispositivos estén funcionando. En el departamento de Arauca se designará un gobernador ad hoc porque el titular tiene un familiar que es candidato al Senado. Bueno, estamos tomando esas decisiones, antes del domingo estarán designados todos los mandatarios locales ad hoc. El señor gobernador de Arauca también me ha manifestado su intención de declararse impedido en virtud de que un pariente suyo es candidato. También procederemos a designar un gobernador ad hoc para el departamento de Arauca para el día domingo. Para el proceso electoral en Arauca, el delegado del Ministerio del Interior es Carlos Eduardo Bernal, funcionario de esta entidad. Y el ministro del Interior designó como gobernador ad hoc a la secretaria de Gobierno Departamental Mercedes Rincón para el proceso electoral de este próximo 11 de marzo. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, destinó como gobernadora ad hoc para el departamento de Arauca a la secretaria de Gobierno Departamental Mercedes Rincón Espinel. Es una responsabilidad muy grande como mujer para cubrir todo lo que tiene que ver con el debate electoral en el departamento de Arauca. Agradezco al señor gobernador la confianza que ha depositado para que, sin duda, este debate electoral estamos invitando a toda la gente del departamento a salir, a hacer uso del voto. Pues de esta manera contribuiremos a que Arauca pueda demostrar que estamos en capacidad de liderar los procesos de elección popular y las garantías para todos los partidos políticos. Por eso, en el día de hoy hemos hecho un comité de consejo electoral acompañado por el ministro del Interior, donde tuvieron presencia todos los jefes de los partidos políticos y plasmaron sus diferentes inquietudes. Y la fuerza pública ha manifestado garantías para el proceso electoral este 11 de marzo en el departamento de Arauca. Para el Gobierno Nacional y Departamental, le preocupa a los grupos al margen de la ley que delinquen en Arauca. Ha habido muchas preocupaciones en lo que tiene que ver, para nadie es desconocido, la gran influencia que tienen los grupos al margen de la ley y lo que ha pasado en los últimos días con las disidencias de la FARC, que no solo lo dice el Gobierno Departamental, sino que hay una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo. Por eso, pues hemos trabajado de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado el señor ministro del Interior, en cabeza de la presidencia de la República, para todo el debate electoral en el país y en el departamento de Arauca. La última amenaza que se conoció fue lo que le ocurrió al candidato del Partido Liberal en el área rural de Fortul. Bueno, en los últimos días hemos conocido lo que aconteció con el representante Nero Rincón y las diferentes inquietudes que se han manifestado. Hoy ante la Fiscalía ha manifestado, o le hemos solicitado al señor fiscal, al jefe de fiscalías, y ha manifestado que tendrá en los siete municipios un fiscal para cada uno de estos municipios, donde la gente podrá allí también hacer las denuncias de lo que tiene que ver con la compra de votos o lo que tiene que ver con infracciones a lo que tiene que ver con las elecciones. Entonces, consideramos que ya se están abriendo las investigaciones por parte de la Fiscalía y nosotros como departamento oficiaremos a la UNP, como ha manifestado el ministro, para que se refuercen las garantías a cada uno de los candidatos que están para este 11 de marzo. La línea de Uriel y la MOE podrán denunciar cualquier irregularidad en el proceso electoral. Nosotros vamos a tener la línea de Uriel estabilitada a nivel nacional, tenemos la MOE también, vamos a hacerlo conocer a los medios de comunicación y por supuesto vamos a tener un puesto unificado en el comando de policía, donde va a estar articulado con los siete secretarios de gobierno en las estaciones de policía de cada uno de los municipios, para que todas las autoridades que hacemos parte del Comité de Seguimiento Electoral podamos resolver en tiempo real las solicitudes que tiene la comunidad. El municipio de Crabonorte tiene una solicitud de traslado de una mesa de votación. Tenemos una solicitud por parte de Crabonorte, pero en este momento no se nos ha oficiado por parte del Comité de Seguimiento Municipal. Ustedes saben que son los alcaldes los que tienen el territorio, los autónomos de tomar estas decisiones y nosotros lo que hacemos es trasladar al Ministerio del Interior la aprobación de los municipios cuando piden la solicitud o cambio de mesas de algún sector. En el Departamento de Arauca existen las garantías para el proceso electoral. A los jurados del área rural tendrán el transporte para su desplazamiento. Y el Ejército Nacional trasladó vía aérea al joven que resultó herido a pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Fortul. Las tropas realizaron un barrido en el sector para verificar que no haya más explosivos. El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca trasladó al joven que fue afectado por una mina antipersonal. Allí mismo, en este sector, dos miembros de la Fuerza Pública también fueron víctimas. Tuvimos un caso donde resultó afectado un joven de 21 años que cayó en un artefacto explosivo improvisado que fue colocado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Se nos han presentado varios casos en el departamento donde han resultado afectados tres miembros de Fuerza Pública y dos miembros de población civil. Hecho pues que condenamos, porque pues el Ejército de Liberación Nacional está colocando estos elementos y estos artefactos explosivos en caminos, en carreteras y pues con las consecuencias del caso. Y ando en contra de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Ejército trasladó vía aérea al joven que resultó herido en el área rural en Fortul. Una vez sucedieron ayer los hechos, el Ejército Nacional con su batallón de maniobra y movilidad hizo el apoyo y la evacuación correspondiente de este joven que resultó afectado y fue transportado de manera licoportada hacia el hospital de Saravena para que recibiera la atención respectiva. Los hombres del Ejército Nacional realizan un barrido para verificar si hay más minas antipersonal en el sector. Sí, venimos haciendo precisamente allá en el sector del Botalón, del municipio de Tame, en el sector de Fortul y las veredas aledañas al casco urbano, porque es donde hemos tenido estos artefactos colocados, haciendo verificación con nuestros grupos SD Delta, revisando precisamente la ubicación y la siembra de minas por parte del Ejército de Liberación Nacional. Los hombres de la Fuerza Tarea Quirón vienen combatiendo a los guerrilleros del ELN y los disidentes de la FARA. No solo estamos combatiendo al Ejército de Liberación Nacional, sino también a las disidencias. En lo que ha transcurrido el año ya hay un integrante de estos que se desmovilizó, dos fueron capturados con aproximadamente 2.500 cartuchos para fusil. Pues vienen realizándose las operaciones. En esto pedimos también el apoyo de la población civil que nos informen en las áreas, que tengan conocimiento de la presencia de estos posibles disidentes, porque pues ahí estaremos presentes para combatirlos. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Álvaro Pérez, no se conoce denuncia hecha por el representante de la Cámara de Negros Rincón sobre su detención por los disidentes de la FARA. Y la Contralora Departamental será denunciada por fraude procesal por un terrero en el municipio de Arauca. Al parecer, la alcaldía del municipio entregó un lote de las escrituras sin el debido proceso. La alcaldía de Arauca entregó escritura de un lote violando el debido proceso y eso obligó a la propietaria del terreno que, mediante acción de tutela, tumbara el acto administrativo de la Administración Municipal de Arauca. Ese lote, mi mamá se enfermó y la llevamos para Ayopal, porque no había aquí quien la cuidara y bebía solita. Y veníamos de noche, veníamos de tarde, mirábamos el lote y no teníamos plata para edificarlo. Entonces, la señora Lourdes se adueñó del lote, que es la vecina. Pero el lote no es de ella, el lote es de mi mamá. Tiene posesión de 50 años. Doña Teresa Becerra dice que ella tiene los documentos del lote que fue entregado por la Administración Municipal a la señora Lourdes Martínez. De este lote tenemos la escritura, la promesa de compraventa que mi mamá le hizo a la señora Teresa de Moya. El apoderado de la señora Teresa Becerra dijo que la madre de doña Teresa falleció el año pasado y que la actual Contralora Departamental había iniciado un proceso de escrituración. Este lote pertenece a la familia aquí de mi poderante doña Teresa Becerra por alrededor de 50 años de pacífica posesión. Doña Cristina, que era la poseedora original, la mamá de mi poderante, pues falleció el año inmediatamente anterior. Por cuestiones médicas había sido llevada a la Ciudad de Lepal para sus cuidados por parte de la familia. Sorpresivamente nos hemos dado cuenta que después del fallecimiento, al hacer la visita al inmueble, que la señora Lourdes Acosta, la señora Contralora Departamental de Arauca, había iniciado subreticiamente un proceso de escrituración con documentos falsos, con unos contratos de compraventa absolutamente falsos, cerrados, que quien firma el documento de venta hacia ella es una persona que no ha hecho nunca posesión del inmueble. Y judicialmente nos tocó acudir ante los jueces de la República para anular esa escritura y efectivamente nos dieron la razón y aquí estamos entonces organizando el tema, tomando posesión e invitando a la señora Lourdes, que ella es la encargada de vigilar los recursos públicos en el departamento de Arauca, pues que esto es una completa contradicción que se pretende apropiar de inmuebles que no son de ellos y menos de personas de escasos recursos. El abogado Guillermo Gaviria denunciará a la actual Contralora Departamental por fraude procesal. Por supuesto, ya tenemos organizada una denuncia por fraude procesal por haber hecho incurrir a la Administración Municipal en error, por obtención de documento público falso, porque como les expliqué, un contrato de compra-venta fue falso y eso llevó a que le expidieran una resolución y esa escritura que a la borde son falsos y un documento privado falso, que es el contrato de compra-venta que ella presentó ante el municipio de Arauca. En el mes de noviembre se hizo la posesión del lote y la propietaria encerró el terreno. Estamos en qué situación, nosotros hicimos posesión en el mes de noviembre porque no teníamos conocimiento de que había una escritura pública. En noviembre hicimos un cerramiento aquí de las cercas del inmueble cuando ella se enteró y nos envió a la policía por un posible lanzamiento por ocupación de hecho. Le explicamos en esa oportunidad a los agentes de policía que nosotros teníamos la posesión pacífica del inmueble, pero ella nos mostró una escritura. Al habernos mostrado la escritura, actuando obviamente en derecho, entonces suspendimos nosotros el cerramiento que estábamos haciendo y mientras le dije yo claramente a ella que como esa escritura era falsa, ese documento se había obtenido de manera ilegal, se la íbamos judicialmente a anular y efectivamente eso es lo que se hizo y hoy estamos tomando nuevamente la posesión que nunca la hemos perdido realmente porque ella lo que hizo fue simplemente poner unas cejas de cine en la cerca. Hacia el mediodía llegó el abogado de la señora Lourdes Martínez y la policía, pero al final no pudieron sacar a sus propietarios por la documentación que aportaron. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Tame, Carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389, Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030, Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632, La Esmeralda, carrera 4, número 619, Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168, Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495, Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Arauca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortulí, Puerto Rondón, Marque el número diecinueve, Partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera, Marquemos ciento dos así, por ti, por mí, Vamos a unirnos todos, todos, Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, Todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, De dinerales, De complacencia con el delito. Número treinta y siete, Al Senado, Tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, Número treinta y siete, El momento es ya, Miguel Matus. La juventud con la juventud con la juventud. Etelíbar Torres, A la Cámara de Representantes, Marque, Ciento dos, Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, Él le pone el corazón, Buscando que Araucateca buena representación, Sabe las necesidades que tiene esta gran región, Por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, Renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca, No solo elige a Facundo Castillo o la Cámara en Arauca, Elige Protección a la Niñez, Elige Mejor Salud, Elige Apoyo a la Tercera Edad, Elige Cercanía, Deporte, Él es Facundo Castillo. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, Márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. ¡Atención los araucanos! Llegó el ex policía amigo, Hoy candidato a la Cámara, Por todos muy conocido, Por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido, En Puerto Rondón y Cravo, Y allá en Portul son testigos, Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, Les habla José Vicente Carreño, Los invito a que me respalden este 11 de marzo, Marcando en el tarjetón, Centro Democrático 101, A la Cámara de Representantes, Con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, Cuando usted elige Cambio Radical 10, No solo elige a Carlos Motoa al Senado, Elige compromiso con la gente, Con la tercera edad, Con la comunidad, Con la juventud, Elige amistad, Vocería regional, Un liderazgo diferente, Él es Carlos Motoa, Este es Cambio Radical, Este 11 de marzo, Márquelo en el tarjetón, Cambio Radical, Sí lo hace. Una mujer llanera demostró, Que ya no se respeta y tiene voz, Con criterio y disciplina, Defendió, El agro, El medio ambiente, La cultura, Nuestra gente, Sin miedo, Dice basta, Con el abuso a la niñez, Basta, Con el maltrato a la mujer, Basta, Por eso marca U3 al Senado, Sin dudas en el tarjetón, Porque soy llanera, Y trabajo por mi región, Se lo juro, Mi paisano, Con Maritza, Primero el llano, U3 al Senado. Es hora, De ver nuestra tierra, De una forma diferente, Alexander Botía, 102 a la cámara, Y el grupo especial migratorio, Y la alcaldía del municipio de Arauca, Cerraron cuatro establecimientos comerciales, Dedicados al lenocidio, Varias mujeres de nacionalidad extranjera, Fueron devueltas a su país, El grupo especial migratorio, En el departamento de Arauca, Viene realizando operativos, En los diferentes sectores, Del municipio de Arauca, La administración cerró, Algunos establecimientos, En el plan, Que viene desarrollando, El grupo especial migratorio, GEM, Conformado, Desde el compromiso, Del presidente de la república, Hace un mes prácticamente, Se han venido programando, Ciertas actividades, En diferentes sectores, Del municipio, Para dar respuesta, A muchas problemáticas, Que se vienen dando, Y a las quejas, De la comunidad, Estuvimos el día, Viernes, Impactando, El sector, Del malecón, Desde la avenida quinta, Donde está la glorieta, De la avenida quinta, Donde está el, El monumento, De los bailadores de Joropo, Hasta el puente internacional, Migración Colombia, Verificó que entre sitios, Varias mujeres, No portaban su documentación, Para elaborar, En esta parte, Hay alrededor de cuatro, Casas del docinio, Donde, Al momento, De visitarlas, Y solicitar, La documentación, Migración Colombia, Encontró que había, Un número, Bastante grande, De, Mujeres, Que, Son trabajadoras sexuales, Y que no cumplían, Con los documentos, De ley, Para estar, Ejerciendo, Un trabajo, En este municipio, Procedió, De acuerdo a sus protocolos, Migración Colombia, A, Llevarlas, A, Hacia el puente internacional, Para efectuar, La inadmisión, De estas personas, La administración municipal, Verificó la documentación, De los establecimientos, Y cuatro de ellos, Fueron cerrados, Nosotros, Como administración municipal, En cumplimiento, De nuestra función, Y en nuestras competencias, Llevamos a cabo, También, La verificación, De documentos, De, Los establecimientos, Y encontramos, Pues que, En relación con, La actualización, De dichos documentos, Y en especial, El, El uso del suelo, No lo tenían, Actualizado, Y procedimos, A llevar a cabo, El cierre respectivo, De cuatro establecimientos, Públicos, En este sector. El cierre de estos establecimientos, Fueron por tres días. Dependiendo, De las, Las causales, Tienen, Varios, Términos, En este caso, Creo que el cierre, Se hizo por tres días, Mientras, Se logra poner al día, Con, La documentación, Hay que tener en cuenta, Que, Migración Colombia, También inicia, Un proceso administrativo, Contra estos establecimientos, Teniendo en cuenta, Que, Contaban con personas, No autorizadas, Para trabajar en ellos, Por el hecho, De ser extranjeros, Entonces, Ya es un proceso, Totalmente, Diferente, Al que lleva a cabo, La administración municipal, En los sitios, No se encontró menores de edad, Ejerciendo la prostitución, No, No, En este caso, No se encontraron menores de edad, Del grupo especial migratorio, Hace parte, Bienestar familiar, Que ha venido acompañando, Todas las acciones, Que se vienen desarrollando, En este caso, Pues, No hubo menores de edad, Las mujeres, Que fueron encontradas, Trabajando ilegalmente, Fueron devueltas, A territorio venezolano, Y la empresa, De energía de Arauca, En el Ar, Vio a conocer, A los usuarios, El nuevo modelo, De incentivos, Y compensaciones, Al usuario, Hizo recomendaciones, Para que las personas, Ahorren energía, Y no se, Incremente el servicio, La empresa de energía, Arauca, En el Ar, En la socialización, Del nuevo esquema, De incentivos, Y compensaciones, De calidad, Del servicio de energía, Ya conocer, Que se podría incrementar, Las tarifas, De este servicio, Con la resolución, 097, Que es una resolución, Del 2008, Se va a iniciar, La aplicabilidad, De esta resolución, Que quiere decir, Iniciar, A informarle a la comunidad, Que ya, La manera, En como, Los indicadores, Que se establecieron, O venía manejando, La empresa de energía, Van a cambiar, ¿Qué quiere decir? Que la empresa de energía, Va a mejorar, Con esta nueva resolución, Los indicadores, De atención, De las fallas, Del servicio, A nuestros usuarios, Que vamos a empezar, A mejorar, La calidad del servicio, Y que es un proceso, De manera, De mejoramiento continuo, De mejoramiento continuo, En donde, La parte técnica, La parte administrativa, Debe iniciar, A tomar estrategias, De cómo atender, Y tener cobertura, Al 100%, Y de establecer, A prontitud, Y con menos frecuencia, De esas fallas, Que se tienen en el servicio, Cuando se afectan, Los usuarios, Se debe verificar, Si son internas, O de interconexiones, Eléctricas, Cuando se afectan, Los usuarios, Hay que tener en cuenta, Varias, Varias, Puntos, Que son, Qué tipo de fallas, O qué tipo de salidas, Tiene el servicio, Cuando mi casa, Se va a la luz, Entonces, Si hay fallas internas, No es compensada, Del servicio de energía, Porque no depende, De la empresa, Cuando tenemos, Una sola interconexión, No depende, De la empresa de energía, Sino de un, Factor externo, Que también, No nos involucra, Entonces, Hay una justa causa, Para decir, No hay compensación, Que haya, Algún factor, De, Por tema ambiental, Tampoco se va a compensar, Esta medida, Inicia a partir, Del mes de abril, Del presente año, El cumplimiento regulatorio, Ya notificado, A la CREF, Y a la superintendencia, Inicia a partir, Del primero de abril, Del año 2018, La tarifa, Está aproximadamente, En 543 pesos, Y para el próximo mes, Subiría 560 pesos, Las tarifas en Arauca, Digamos que con la opción, Tarifaria, Se ha manejado, Unos porcentajes, Del 0.1 al 2%, En este momento, Doctora Sara, Estamos en 200, 500, ¿Qué se me hizo Sara? 500, 548, En donde, Damos paso a los, 500, Con opción tarifaria, ¿En cuánto estamos, En este momento? Estamos en, 543, En 543, En donde, El siguiente mes, Ya está calculado, Y sería el cálculo, 550, 560, 570, 550, 560, 570, Estaríamos sumando, Casi 11 pesos, El siguiente, Valor adicional, Al siguiente tarifa, Que se va a cargar al usuario, Los cambios, Son regulatorios, Por la superintendencia, De servicios públicos, Estos cambios, Son regulatorios, La regulación, superintendencia nos vigila, CRE nos impone, el Ministerio da las directrices y la empresa de energía o los operadores de red debemos cumplir con esta normatividad También se mejorará el servicio en el área rural del departamento de Arauca Esto hace parte de las estrategias de esta nueva resolución en donde tenemos que empezar a mejorar las condiciones en la zona rural porque los tiempos de atención deben ser más inmediatos, el usuario reporta en la zona rural, la empresa de energía tiene la obligación de atenderlo en lo más pronto posible para que la falla no persista por mucho tiempo La empresa de energía Arauca Enelar confirmó que para Arauca habrá una segunda interconexión eléctrica El plan de expansión fue aprobado en el año 2016 en donde, ¿qué nos dice este plan de expansión? Para el departamento de Arauca habrá una segunda interconexión planeada al 2020 en donde la UDME sacará convocatorias a esta segunda interconexión que viene de Yopal, Tame y Arauca En donde, ¿qué se busca con esto? Que la empresa de energía en su futuro pueda tener una alternativa cuando aquellas desconexiones programadas que hace ISA tenga una opción para no tener que depender de solo una red para el fluido eléctrico El aumento de las tarifas es según el consumo de cada uno de los usuarios El aumento de tarifas no depende del consumo de los usuarios lo que va a afectar y se va a afectar económicamente cada usuario Al parecer la empresa Enelar compraría energía a largo plazo La administración departamental en nombre del señor gobernador, la junta directiva tomó esa gran responsabilidad de planear la empresa de energía a largo del tiempo y para el departamento frente al tema de energía ¿Qué se busca con eso? Que a mayor tiempo salir a comprar energía menore los costos y mejore los costos y la vida del servicio de energía para nuestros usuarios Que la tarifa disminuya y se planee a lo largo del tiempo el servicio de energía Las personas de los asentamientos que están conectados ilegalmente se coordinarán con los alcaldes de cada municipio Vamos a buscar la mejor estrategia con los alcaldes, como les estábamos diciendo hace rato, que son digamos una parte muy importante para tomar esa decisión como empresa Salir a la calle a hablar con la gente, realmente si uno no sale a comunicarles a esta gente cuál es el tema de la afectación Los alcaldes, las personerías, los presidentes de juntas, de veredas, darles a conocer cuál es la aplicación y cuáles las consecuencias de esto Es la única manera en que podemos empezar a normalizar y empezar a generar menores pérdidas en estos temas de los barrios de asentamientos informales La empresa de energía Arauca en el al responsabilizó a los alcaldes del departamento de Arauca Que no ayudan a legalizar a las familias que están en los diferentes asentamientos en el departamento de Arauca Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie, su información será confidencial Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana De 2 a 10 de la mañana Frecuencia, lunes, miércoles y viernes Naranja Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón Frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia, vota inteligente Daniel Linares Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus Representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales De complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cuando usted elige cambio radical en Arauca No solo elige a Facundo Castillo o la Cámara en Arauca Elige protección a la niñez Elige mejor salud Elige apoyo a la tercera edad Elige cercanía Deporte Él es Facundo Castillo Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Si lo hace Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Saravena y Entame Estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes La Cámara de Representantes Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez. Basta con el maltrato a la mujer. Basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón. Porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano. Con Maritza. Primero el llano. U3 al Senado. Eneiro Rincón. Porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 Eneiro Rincón representante. Muy amables. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña al Senado de la República, el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Albeiro Banegas Osorio, por el Partido de la U. En esta revista que se titula Solución al problema de las invasiones en el Departamento de Arauca, describo muy cuidadosamente este gravísimo problema que afecta a más de 50 mil araucanos. Son más de 50 invasiones donde sobreviven personas en las condiciones más lamentables e infrahumanas. Este documento dice que para vivienda urbana, a solicitud de quien les habla, se incluyó en el contrato plan una partida por 98 mil 720 millones. ¿Para qué? Para la adquisición de predios y construcción de infraestructura de servicios públicos y espacio urbano. Porque todas estas 50 mil personas que son más sobreviven en condiciones de inseguridad, de pobreza, sin acueductos, sin alcantarillados, sin servicios médicos, sin vías, mejor dicho, como ya lo dije, en un hacinamiento y en un abandono total. Por ello, aquí en el contrato plan, hay una partida que se denomina vivienda urbana, 98 mil 720 millones, adquisición de predios y construcción de infraestructura de servicios públicos y espacio urbano. Para seguir con esta tarea, a efecto de que se solucione este problema que ha agobiado a los araucanos durante más de 20 años, es que quiero llegar al Senado de la República y por ello solicito respetuosamente su voto, marcando el partido de la U y el número 19 al Senado de la República. Arauca debe tener un senador de la República, por lo menos uno o dos, con su voto lo logramos. Agradezco su voto, partido de la U, número 19, y entre todos en equipo vamos a construir una Arauca unida, segura y productiva. Al Senado, vote bien. Marque la U y el número 19. Albeiro Varecas. Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes del médico Facundo Castillo Cisneros por el partido Cambio Radical. Ya que Arauca es la tierra del joropo, pues nosotros debemos de apoyar a estos grandes empresarios o pequeños que quieran hacer joropo en vivo en nuestro municipio de Arauca y en el departamento. ¿Por qué? ¿Por qué se acabaron los sitios? Por la cuestión de muchos requisitos legales para hacer un evento. No tenemos el apoyo del gobierno para fortalecer estos sitios culturales donde se cante música en vivo todos los fines de semana. Y por tal motivo le apostamos al doctor Facundo porque yo sé que él siente y vive el folclor llanero. Por tal motivo estamos los folcloristas del departamento Arauca apoyando al doctor Facundo Castillo. Por el doctor Facundo Castillo obviamente porque es una persona que nos identificamos con él. Y es muy sencillo, marcamos una X en el logo del Cambio Radical por el doctor Facundo Castillo. Muy fácil, muy fácil. Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara solo el logo de Cambio Radical Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes. Hasta pronto y gracias por estar bien informados. Gracias. 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 Gracias.